Baja pa que trajen seco, oh oh oh. Hoy es sándenme, no ya. Fuego tiempo completo, vamos. Si tú quieres enterarte, todos los chimé, las farándulas. Se llama Zona Cero, es por cada clarita la magnífica. Así que camina fino que tú sabes que te vira mi casete. Ay, ya tú sabes cómo viene chimé, tú sabes cómo viene brete. Es que no quiere que a to' le dan tres tazas. Toma el chocolate y más lo que es, así que prepárate. Aua, prepárate. Vamos pa. Oja que pones contigo, fuego contra el mundo. Relate. Oye, así que prepárate. Aua, prepárate. El fuego con maranca se quema. Preparate. Todo fuego con otra ola. Preparate. Fuego con otra ola. Preparate. Ola farándula completa. Preparate. Oja que pones contigo, fuego contra el mundo. Relate. Preparate. Oye. Así que prepárate. Aua. Preparate. Oh, liriga, 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 liriga. Compasión con nadie. Esta época es sin compasión con nadie. Todas las exclusivas siempre van a estar aquí. Todos los chismes de farándula. Si quieres enterarte es por aquí. A la pasación poco claridad. Es por novia que no te avertí. Si tú quieres enterarte. Todos los chismes de la farándula. Ya te dije que es por aquí. Que no quieres que tole entre tallas. Toma el chocolate y más lo que es. Así que prepárate. Aua. Prepárate. Vamos pa. Oja que pones contigo, fuego contra el mundo. Relate. Oye. Así que prepárate. Aua. Preparate. Fuego con otra ola. 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 O la farándula completa. Preparate. Oja que fuego no es contigo, fuego contra el mundo. Relájate. Preparate. Oye. Así que prepárate. Aua. Preparate. Vamos pa. Así que el muchacho le coja la cerra. ¡Vamos, papá! Repáctame si pa' cualquiera y realiza'o sin la... Es que me jerezca, le dan tres tazas de pa' chocolate y pa' lo que des. Así que prepárate. ¡Agua! ¡Prepárate! ¡Vamos, papá! Oye, que fones contigo, fones con to' el mundo. Relájate, oye. Así que prepárate. ¡Agua! Prepárate. Son mejor, tú lo sabes. Va pa' que traje en seco. Oh, 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 oh. Oye, sándenme, no ya. Fuego a tiempo completo. ¡Vamos! Si tú quieres enterarte, todos los chismes y las farándulas. Se llama zona cero. Es por cada claridad la magnífica. Así que camina fino, que tú sabes que te viene en mi casete. Ay, ya tú sabes cómo viene el chisme. Tú sabes cómo viene el brete. Es que no quiere que a todos le dan tres tazas de pa' chocolate y pa' lo que des. Así que prepárate. ¡Agua! Prepárate. ¡Vamos, papá! Oye, que fones contigo, fones con to' el mundo. Relájate. Oye. Así que prepárate. ¡Agua! Prepárate. El fuego con maranca se quema. Prepárate. Todo fuego con otra ola. Prepárate. Fuego con otra ola. Prepárate. O la farándula completa. Prepárate. Fuego pa' que traje. Oye, que fones contigo, fones con to' el mundo. Relájate. Oye. Así que prepárate. ¡Agua! Prepárate. Oh, lírica, lírica, lírica. ¡Agua! 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 Prepárate. ¡Vamos, papá! ¡Agua! 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 Este programa es presentado por Chavis Pee, Cibia Poeta Fotografía, Golden Homes Realty, Michelle Ardiaga. Buenas noches, mi gente. Soy Clarita la Magnífica y esta es otra edición con la sal que le faltaba a tu noche, Zona Cero Podcast. Es un programa un poquito que me toca de cerca porque a medida que vaya introduciendo la persona que tengo de invitada y después vayamos haciendo y atando caos van a saber que yo personalmente también he pasado por cosas así. Y la veracidad de las cosas no se han encontrado en el momento en que salen. Pero en este caso nosotros vamos a ver la veracidad de las cosas. Lo primero que quiero darle gracias a todos nuestros esposos. ¿Por qué? Nada más y nada menos porque gracias a ellos nosotros estamos entrando esta noche a tu hogar y para eso nos acompañan Furnish and Safe en Naples y con delivery de sus muebles en toda la Florida. Ahorita la vamos a estar hablando con más detalles. Y&L Epoxy, esos pisos preciosos, tan modernos y con menos costo. Michelle Ardiaga, la realto que te lleva a tener tus sueños en una llave. Tenemos también Annie Beauty Spa, el mejor spa que te puedas encontrar en Miami para hacer tus cejas. Tan perlas como la hace Annie y además siéntete como una reina cuando entras ahí. Vision World, esos lentes sé que van a ser un éxito en cuanto me lo entreguen porque todo lo último lo tiene Vision World. Quiero agradecerle a New Life, New Life en Orlando. Hace también las mejores cejas de todo el área, delineado de ojo, de labios. Tienes que hacer tu cita. Espero que no me esté faltando. Oh, nuestro nuevo. Sí, claro que sí, me está faltando mis dos. Quiero darle la bienvenida a Escobar Fence. Escobar Fence. Haciendo todo el área de la Florida, hasta de Sarasota, Miami hasta Sarasota. Usted puede llamar y le van a dar su estimado. Tienen tremendo precio en los pies de cerca. Estoy muy contenta y pronto lo vamos a tener por aquí para saber su historia detrás de la compañía. Y por supuesto, un saludo para Mercy Delo, porque ellos son los abogados que necesitas en el momento que tengas un accidente en cualquier parte del país. Sin esto, señores, no dilato más el asunto. Quiero darle la bienvenida a Lisset. Lisset, ¿cómo estás, mi amiga? Estoy bien, gracias. Gracias a Dios. Yo quiero que ustedes vayan ahora mismo, un momentico, antes de entrar con Lisset en lo que nos trajo este programa. Yo quiero que ustedes recuerden a Fernando, el príncipe del piano. Producción, ponme el video que hizo viral a Fernando y que tocó el corazón de tantos cubanos. Buenas tardes, queridos, queridos públicos, seguidores, les voy a tocar un número que se llama Serené en el mar. Te vas a ver, 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 te vas a ver. Te vas a ver, 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 te ¡Gracias! 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 Y lo tengo que mencionar, señores, porque en nuestro culto está público en la red El Hombre de Hierro, Lima y Blanco. Creo que muchos nos quedamos muy, muy tranquilos de que esa ayuda la haya llevado, llegado Fernando y a su esposa. Pero creo que esta historia en algún momento no es como la vio el público. Y yo quiero que tú me expliques qué pasó. Ahí lo que pasó es que Fernando en diciembre del 23 lo asaltan en la calle y le toman su pianola, donde él empieza a sufrir porque él ama su música, su piano. Bueno, bien enero y su padre, que era un hombre que sabía siete idiomas, David, que en paz descanse. No sé por qué motivo tenía muchos perros y muchos gatos en esa casa, donde según hicieron las donaciones, donde Fernando no vivía. Fernando iba a ayudar a su padre, así en la basura, a buscar comida para los animales y para tener un medio para que alegrara a su papá, aunque era callejero. Lo que sucede es que en ese momento su papá a la casa coge candela, al padre lo interna en un hospital, el padre muere a dos cuadras de la casa, en un asilo cerca ahí de atrás de la pátima de Guanabacuá, donde no lo dejan ver, donde no lo dejan ir al funeral de su padre y él recae. Él le da una pata a la puerta, casi no había una puerta, ahí empieza a llorar y ahí es donde llegan los medios, llega todo el equipo y todas las personas habidas y por haber. Y ahí es donde comienza la historia. ¿Qué tuvo que ver el hombre de hierro? Vamos a ir por parte. ¿Qué tuvo que ver el hombre de hierro con respecto a esas donaciones, ese video que rodó tanto, donde le entrega 5 mil dólares? ¿Qué tan cierto es que muchas de las donaciones no fueron entregadas en sus manos y que muchas de, por ejemplo, su página, su página de Facebook? Explícame un poquito, que sin problema, porque es que cuando las cosas son, cuando la verdad llega, la mentira se abochorna. Ya yo tuve oportunidad de hablar con Fernando, yo voy a estar poniendo un poquito de retazos de la conversación que él y yo tuvimos, ¿verdad que sí? Donde él me confirma muchas cosas y yo quisiera que me lo explicaras. ¿Cómo llega el hombre de hierro a Fernando? El hombre de hierro llega porque lo ve viral en las redes. Al Fernando servirá por petición de la monja que lo invita ese día que toque y fue algo de Dios que quiso que ese día su video fuera viral. El hombre de hierro pone una publicación donde dice dónde se puede contactar y una muchacha de cerca del barrio le dice ahora mismo él está aquí porque él es caminante. El hombre de hierro llega supuestamente con un maletín, pero ese maletín solo le dio siete piezas de ropa y no le dio ni mil setecientos pesos cubanos. Wow. Ahora, ese video es el del maletín. Es el mismo donde aparece con un gulto de un fajo de billetes y mencionan algo del carnicero, ¿te lo mandó? Todo viene por una historia. Ese día de calle Cuarta, donde le encuentra a Fernando, él le da siete piezas de ropa de ese maletín, le da mil setecientos pesos y él quiere de nuevo volver a contactar a Fernando para que vaya al Hotel de Inglaterra. Donde Fernando le dice que fue expulsado del Hotel de Inglaterra, donde él ha colocado en las mejores discotecas que hubo en toda La Habana. Va en contra de su voluntad a la Inglaterra. Ahí solamente un taxista que lo ve y lo reconoce, José Viral, y le regala cinco dólares. De ahí se lo llevan para Aires de Cojima, donde hoy por hoy la paladar de Aires de Cojima tiene un público bien, bien, bien bueno. A partir de ahí el hombre de hierro empieza con un ataque respecto a que no quiere reconocer el Facebook real de Facebook, donde se le exige al hombre de hierro que para ir a Tarará tiene que decir que el Facebook es real de Fernando. Donde día antes, el día antes, él hace un Facebook donde dice que Fernando no tiene redes, donde lo discrimina y dice que no crean en Facebook de Fernando. Que el único que puede llevar las redes, ahí están las pruebas en mi Facebook, es Odisea para trabajos y de todo. Yo no entiendo como una persona que deniega tanto un Facebook, nunca hicieron un like, vendían o regalaban las viralidades de todos los videos de Fernando, donde se le exigía, por favor, humildemente, la esposa de Fernando, por favor, queremos que salga por su Facebook. Estábamos logrando de tener un Facebook. Nunca lo reconocieron. Entonces llega a Tarará, hace un trabajo de una buena música, toca su piano y recibe por su trabajo 5.000 pesos cubanos. Ahí mismo se encuentra con Sultan Music, que Sultan Music es un italiano que conoce a Fernando de la Villa Panamericana porque Fernando hizo la música de los Juegos Panamericanos del año 91 en la Villa Panamericana. Entrará a Sultan Music, le dice a Fernando que vaya para su casa y allá lo vemos. Fernando llega a su casa con la comitiva del hombre de hierro y del inválido que es Dachero Odisea. Y entonces el señor llega a su carro rentado y le dona a Fernando 80 dólares. 80 dólares que Fernando, para poder tocar su piano, se lo entrega a Dachero Odisea, persona que el hombre de hierro siempre ha dicho que iba a llevar las redes, persona que Fernando no desea saber de él porque como vecino siempre lo despreció por ser el dueño del paquete, por ser todo ese tipo de influencer en Cuba, donde fue despreciado. Estoy un poco, no quiero alterarme, pero sucedió así porque tengo todo dicho por Fernando y la esposa, que ellos me imagino que también lo han dicho y ahí están los videos. Cuando él termina de tocar su música, empiezan las donaciones, sí, donaciones. El hombre inválido fue el primero que recibió de la donación de Fernando una silla eléctrica donde todavía Fernando no tenía nada y ya el muchacho, bendiciones, ya tenía su silla de rueda donde a Fernando y a la esposa, un teléfono que llevo yo a Cuba, que soy la dueña, aparece en lista negra en Cuba, en Cuba Ser, en la compañía de teléfono. Yo decidí enviarles otro y mi única respuesta es que no querían que hubieran todos los mensajes que fue enviado. Uno de ellos, el de Odisea, donde Fernando le reclama los 80 dólares para su vida. Por eso hoy día se le filtra el techo, el frigidaire no funciona, nunca congeló, las ollas fueron pintadas con pinturas grises. Esa es otra parte que yo quiero entrar. Ah, ya, ya, dale. Un momentico, vamos a ir a un corte comercial, vamos a presentar que tienen estos queridos sponsors para ustedes y regresamos con un poco más de qué sucede detrás del príncipe del piano y las famosas donaciones. Dream Team Law Si tienes un accidente, desvalor o caída, Worker Compensation llama al 786-709-5648 Asistencia a las 24 horas en Dream Team Law Bienvenidos a Furnish and Save. Este es tu lugar, tu gran almacén para si te estás jugando al área de Four Milers, Cape Codal o Lehigh, tienes tu casa de los mejores muebles y al mejor oficio. Y muy importante, tu financiamiento, sí, nos vamos a ver. Si quieres comenzar una nueva vida en el área de Lehigh, Cape Codal, Naples y Ormire, no olvides llamar a Michelle Arteaga, Golden Homes Realty. Ella te ayudará a reubicarte en esta área, con casas preciosas en el mercado, que seguro serán de tu agrado. Buscando en Miami un lugar con toda la calidad que te mereces, encontré a Nietzsche Beauty Spa. Y quiero anunciarte que, te recomiendo muchísimo que pases. Hacen el microblading, pero súper bello, además de tener masterclass para enseñarte. servicio de manicure, pedicure y muchísimas cosas más. También peluquería, por lo que pude estar mirando. Ando revisando cuál es el mejor lugar en el que tú puedas depositar tu confianza, ya que cada día vemos en las redes cualquier tipo de horrores. Este no es el caso. Este es un bello salón donde te prometen relajarte. Y eso te lo promete, Juni, la dueña. Así que, aquí te espero en el corazón de la CAE 8 y la 73. Te dejo todo aquí puesto y no olvides decir que vienes de parte de Zona Cero o de Clarita la Magnífica, que es lo mismo. Ok, mi gente, buenas tardes. Aquí para mostrarles otro trabajito más de Escobar Paint, un aluminio tejido. Esto lo hacemos cuando el cliente no tiene espacio. Mira, solamente viene este espacio. Este es el único espacio que tiene para tener un Open de 12 pies. Entonces, tenemos esta opción. Mira. Bajo el Engage Telescópico. Ahí está. Todo se esconde ahí. En el continente. Esto es por adicción, para el caso de niño, un armario, un carro. Ahí le doy para la vuelta, pasa. La vuelta automáticamente se detiene. Y para atrás. Ok, hasta que no vuelva, pasa por dentro del rey. Ahí está el rey por dentro. Aquí lo tenemos con un durapén horizontal. Y luego, un saludo. ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! todo está a cada cuatro pies, todo está a código, dos pies para abajo de profundidad miren esta parte que está en la Inca 15 y 12 caballeros, todos los puestos, cada cuatro pies, cada cuatro pies miren allá, estirar la puerta, mi gente, mira, como se esconde todo solamente detrás de 34 pulgadas es el espacio que tienen, muy práctica estas puertas aquí como les digo, con mis sensores, basta, un trato, basta, se detiene, para atrás ahora lo he intentando nada mi gente, otro cliente más satisfecho, denos la oportunidad de trabajar con ustedes muchas gracias y que tengan muy buenas tardes estamos de regreso mi gente, seguimos aquí con Lisette, Lisette quiero preguntarte al lado de Fernando estuvieron la Hielo Odisea, el Hombre de Hierro, empezaron a hacer, se hizo viral empezó a llegarle ayudas de una mano o de otra, más, no tenía control sobre su Facebook todo lo pasaban por medio del Facebook que crearon, supongo, ¿no? que crearon para él ¿cómo llega Limay Blanco a todo esto? y ¿de qué manera empieza esa contingencia para arreglar la casa? como dijeron yo no sé en qué momento cae Limay Blanco lo único que vi fue de así de primero fue que Limay lo quería internar en un psiquiátrico donde él mismo en su propia casa el día que da en concierto le dice, ven acá chico, pero ¿por qué tú me querías internar? y dice, siéntate que te tenemos una sorpresa, la pianola la señora le ha escrito mensajes es incoherente donde esa persona está unida junto a todos ellos y de la pianola solamente se la dieron no le dieron ni micrófono, ni cable donde él por hoy, Fernando y la esposa tienen que darle secadora para que la pianola funcione pero la pianola está ahí gracias a Dios la familia de Fernando le devolvió su pianola aún no le devuelve el piano que desde niño era de su mamá y su abuela en la casa de él del centro de Guanabacoa donde le quitaron todos sus derechos la familia de él dice, déjame ponerlo porque tú, viste no, no, no quiero perder al público cuando dicen la familia de él es la familia por parte de padre le había quitado una pianola y el piano de su madre que no se lo entregaron ¿estas familias por parte de padre y viven también en Guanabacoa? sí, es la parte de madre los hermanos un hermano murió y el otro está ahí con esa casa que lo hizo firmar pero no quisiera sacar eso porque tiene miedo eso se nos sale un poco del contexto que tenemos aquí yo lo que quiero es llegar a un punto y yo te voy a ser bien honesta yo he tenido experiencia de que, por ejemplo todo el mundo lo sabe y el que vio el desenlace sabe que no fue real pero precisamente me mezcla con Limay cuando sucede lo de la niña que Otavola me acusa de yo haberle robado a esa niña eso a mí casi me destruye porque fue una infamia muy grande y cuando yo veo este tipo de casos pues también me da la curiosidad de saber y llegar a fondo ¿por qué? porque a mí me hicieron un gran daño a maldad ¿viste? porque después de todo a mí Limay me pidió disculpas cuando supo la verdad cuando la verdad salió a la luz un año después pero en ese año pasé mucho entonces yo quiero saber cómo Limay llega yo sé que Limay por supuesto tiene esa no sé cómo llamarle esa asociación para ayuda y todo lo demás pero cuando llegan a donde Fernando prometen un arreglo de la vivienda y ya Fernando me dijo que no fue tal cosa que no pasó así ¿me puedes explicar un poquito? déjame pensar bien porque en esa parte yo a Limay siempre lo esquivé pero sí me voy a acordar él llega lo quiere internar para terminar la casa donde tiene tiene evaluación y después para y pide 3.000 dólares más para comprar una casa donde se empieza a donar y ahí mismo le preguntan a Fernando y Fernando no quiere una casa ¿dónde fueron a parar esos miles de dólares? déjame pensar para yo decirlo ¿ya entiende? sí le dieron 3.000 le pidió 3.000 para comprarle una casa Fernando no quiere dejarla que tiene determinan que lo van a remodelar o arreglar y obviamente quizás sobró dinero que nunca se le dio a Fernando no terminó en la casa que arreglaron donde se moja el techo y donde es un coladero el techo exacto que arreglos dijeron que le iban a hacer a la casa porque la casa yo la vi yo tuve oportunidad de ver esa directa estaba un poquito en malitas condiciones ¿verdad? exacto bien pobrecita ahí hay que decirlo yo voy a estar poniendo aquí el video para que lo vaya viendo el público pero hermana para eso se donó dinero ¿no? pues para arreglarle la casita se dijo que le iban a arreglar el baño escuché el techo un refrigerador mesita de comer que no tenía ¿qué tan real fue ese arreglo? el arreglo de la casa se compone en pedir donaciones donde el hombre hierro desde la misma casa de Fernando tocando el piano pone varias tarjetas hasta más dice que tarjetas de linae entonces empiezan a recolectar dinero ya tenemos todo lo de Fernando que después voy a explicar el momento en que le van a entregar la famosa vivienda a Fernando donde no el techo no le dieron el dinero de la viga que donó aquel señor Sultán Music de Tarará donde la casa el techo es un colador donde no le hicieron baño donde no le hicieron cocina las casuelas están encima de un piano lleno de comején donde fueron dos pianos y uno hay una señora frente a la casa de la cultura que hoy por hoy hay problemas para que entregue ese piano ya Fernando no lo quiere ahora me pregunto dónde fue a parar esas donaciones porque querían arreglar la casa después paren después continúen vamos a comprar una casa para Fernando empezó todo el mundo a escribir si compren una casa Fernando decidió que no deseaba otra casa y que quería vivir en esa entonces si se recolectó dinero dónde fue a parar Fernando nunca lo recibió Fernando solo recibió lo que le amueblaron su casita su televisor su frigidaire que hoy por hoy lo tienen roto el televisor está roto la cama se cayó contra el piso las casuelas están desteñidas porque parece que fueron pintadas con aluminio y su sofá que lo tiene pero todo se moja dónde fue a parar toda la donación hola ay usted es la doctora yo soy la enfermera ah la enfermera ya ay ya ya usted lista 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 para ver a la doctora el doctor ajá al doctor ay pero mira ven acá un momentito a verme hacer falta que tú mira ven acá le voy a contar resulta que yo tengo un una de esas más alta que la otra ¿no ve la diferencia? ¿ves? ay niña porque me dijimos cogió oye me yo no sé era como si esta fuera la de la esta fuera la del periodo especial y la otra fuera la de la la de Yuma ¿tú entiendes? y se enganchó se enganchó se enganchó el caso es que esta está mirando al sur y esta está mirando de frente que es lo que formo yo mi amor mira tú tienes que decirle a tu doctor que me tienes que arreglar esto ahí se me trajo el tacón doctor me tengo loca ay si siempre en la escuela me dijeron que iba a hablar la cantidad ay no pero pero se lo dices todo bueno casi todo dale sí dale y gente quiero que vengan para mostrarle lo que quiere decir Epoxy Flakes ¿sabes lo que es? yo te lo enseño miren que belleza de Dryway Y&L Epoxy Flakes es una compañía de familia que está propuesta a que tengas el mejor piso y Dryway de tu casa al mejor precio si al mejor precio porque menos de mil pies cuadrados solamente está a cinco pesos y si pides más de mil cuatro cincuenta y si mencionas mi nombre diez por ciento por encima les voy a explicar lo que usted se ahorra no solamente en el pie cuadrado del Dryway tradicional sino también esto no tiene que pintarlo y su durabilidad perdonen es de 20 a 25 años mi gente miren no resbala miren esto no resbala miren que bonito pareciera como si fueran cristales es una cosa espectacular pero también le voy a decir algo si usted es dueño de restaurante y quiere volver a hacer las mesas si usted quiere poner en su negocio un piso espectacular sumamente brilloso va a ver en este video todos los ejemplos de hipoxy plates que tenemos así que llámenos que nosotros le vamos a dar un estimado completamente gratis y si menciona mi nombre tiene diez por ciento de descuento en su trabajo check it out en el momento de la indecisión que me conozco que me conozco usted imaginar que con esta cantidad de modelos de este vuelo espectacular tú no sabes que va a ver como es para tu este vuelo progresivo que sale siempre a mi amor este es uno yo lo que quiero es esta es la otra opción y tengo esta que me encanta esta visita termina con algo deliciosa que no te puedes perder y que si eres cliente de Vision World e incluso si eres amigo entra que ellos te lo dan y es delicioso pero miren esto miren esto esto es un ritual miren esto señores es decir que ahora mismo Fernando tiene su casa prácticamente en las mismas condiciones un poco de colorete una pintura que decía alimai 200 dólares donen donen fue lo último 200 dólares por una tanqueta de pintura donde ahí tú ves los vídeos que actualmente hace Fernando las paredes están agrietadas de tanta lluvia yo tengo varios vídeos de la conversación que tuvimos el otro día pero quedamos en que íbamos a tener otra 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 conversación ¿cómo te afecta a ti esto que estuvo sucediendo? porque yo creo que a ti a ti te llegó un ataque de parte de ellos sí el ataque mío comienza cuando yo empiezo yo no estaba bien de salud yo estaba recién operada y mi impotencia era no poder ir a Cuba Fernando para mí es mi vida muchos me escribían ¿por qué no lo ayudas cuando él estaba en la calle? número uno Fernando antiguamente cuando se podía andar en la calle Fernando caminaba iba con su pianola a alegrar el alma a las puertas de cada vecino donde él sabía quién lo maltrataba quién le daba un vaso de agua quién se lo negaba y dónde él podía ir y buscar su tabaco su agua su café y su chucharía que para eso porque Fernando nunca quisieron aceptar Fernando lleva más hace 25 años casado con una mujer que es una de las más pobres del barrio donde vivo esa señora llegó al barrio con sus cuatro niños con sus cuatro negritos hoy por hoy son mujeres que tienen sus hijos tienen cinco nietos donde ella le ha brindado una familia donde ha tenido que limpiar casa donde siempre ha estado con él pero no existían las redes y Fernando es fanático una de las cosas que siempre dije Fernando le encanta ir a las funerarias a tocarle a los muertos a darle la despedida a los familiares para alegrar el arma eso es lo de él entonces a partir de ahí empieza la tacha empieza cuando yo empiezo a ver los comentarios producto a que el hombre de hierro después que niega y que empieza a decir que Fernando no tiene redes sociales que Dachuelo dice a las puede llevar y entonces yo le digo a Matilde para ir a Caradillo tienes que obligarlo a que reconozca el Facebook de Fernando donde él llega como de oro que nunca llegaba al barrio de nosotros y porque siempre lo recogía en la calzada él no quería como adentrarse en su carrazo adentro del barrio pero lo obligué a que entrara y ese día él entra y es donde él hace el Facebook Live donde dice señores este es el Facebook pero la noche antes él había dicho de que Fernando no maneja redes que Fernando no sabe que él andaba él siempre estuvo discriminando a Fernando no entiendo como una persona que ayuda que no es de su bolsillo porque lo que está recolectando donaciones y su deber es entregarla como él llevó a tan punto extremo todo lo que ha hecho con Fernando a mí no me interesa pero me tocó a mí y ahora llegó el momento ¿sabes por qué llegó el momento? porque cuando él llega que yo le exijo vuelvo y repito a Matilde y a Fernando porque querían que su Facebook fuera la tijera cibercuba todo el mundo transmitía lo mismo que el hombre de hierro siempre transmitía en vivo y el hombre de hierro lo único que decía es a Matilde Ingenua del internet no sabemos ahí me acusa de que yo soy la representante de que eso es la manager bueno tuvimos un debate que en mi Facebook está todas las conversaciones habida y por haber donde a raíz de ahí se crea un Facebook falso donde empiezan a pedir dinero donde a nombre de Fernando donde empiezan a crear cuentas y él dice que sí que es para trabajo donde en ese Facebook está la foto de la imagen que él hoy por hoy no ha puesto un stop ¿por qué mi foto está ahí? mandarla a quitar o reportarle a Facebook no él hasta ahora no se ha pronunciado que después voy a decir al final el momento que se le entrega a la casa a Fernando ¿por qué viene el problema de Fernando y con el hombre de hierro y más? entonces crean un perfil falso con 19.000 seguidores hablando cosas de Fernando donde postean mis fotos y el primero que empieza a hablar y a publicar es el hombre de hierro como Lino Tomasen yo tengo las capturas todas las tengo entonces hace un video como que él es un árabe que yo soy una puerca hace un video de la puerca de él encerrada en su corral le pone mi nombre él hizo tantas cosas y yo me digo señor pero si esto es para ayudar a un hombre enfermo porque Fernando es un hombre enfermo que al final cuando tú hables dos o tres palabras con él tú te vas a dar cuenta que sí es una persona que es muy inteligente le sabe la música no necesita partitura pero es un hombre que requiere atención que requiere amor ¿cómo lo vas a destruir así en público y mirar a tantos seguidores que a Fernando le tiren piedra en la calle que la mujer sea asediada donde lo único que pude hacer fue celebrarle sus 25 años de bodas de plata porque llevan más de 25 años casados a ella la llamaron mona esa página es lo peor y el hombre de hierro tiene que ver con esa página Euricea el inválido y Limay por supuesto en las cosas entonces Fernando está al tanto de que todo eso estaba pasando y quizás también fuese el problema o el problema de Fernando directamente con ellos es por otra cosa digamos donaciones lo que no me entregaron o lo que sea ¿cómo es el problema de Fernando con ellos? el problema de Fernando es con ellos no es algo tan grave todo comienza con el día de acelerar la entrega de la casa una entrega de la casa donde se ve horas antes la esposa de Lino a Lino no tenían dinero se acabó la donación no hay nada vamos a pintar rápido Limay pidiendo 200 dólares para una cubeta de pintura se compra una cubeta de pintura en 200 dólares se le da una vieja el colorete de momento sin avisar o aparecen en casa de la esposa de Fernando porque sabían muy bien que tenía esposa sabían muy bien que tenían todo entonces la recogen a ella porque Fernando como tal había salido a caminar yo estaba en la directa no había 500 personas de directa pero un desliz mío no me dio por grabar ese momento de la directa de Limay ¿sabes por qué? porque pensé que ya la iban a entregar y que ya se iba a terminar con esta odisea porque Fernando como tal busca en redes y Fernando nunca pidió una donación Fernando nunca recibió una donación que no sea la que ellos entregaron que no fueron al final ni 24.000 pesos cubanos más la ropa un poco que dio este día cuando llegó 7 mudas de ropa después llegó con un poco de unión porque el día antes la había llevado y en la tienda le dieron un perfumito de muestra porque la tienda estaba cerrada y después un poco de dos o tres mudas de ropa que incluye un saco de Limay cuando Limay empezó a ser artista como un recuerdo la gente ve un bulto de ropa pero hay que ver qué fue lo que en verdad porque tú pones sí hay que filmarlo todo pero en verdad qué fue lo que dieron la esposa salió en un video donde la humillaron la ultrajaron Fernando tocando el piano era un una guerra de seguidores que todo el mundo confía en ellos y quiero que deciste que gracias bendiciones que muchas personas en Cuba que no tienen muchas posibilidades pueden tener aunque sea salivio y aunque sea callarse la boca para poder recibir porque es verdad que no tienen nada pero a que me lleves a Fernando a saber cómo decirte que es un hombre enfermo que no está a tu altura como hombre de que no quiere problemas y que no merece cómo tú te vas a encarnar y se extrañar con miles de seguidores para que todas esas personas ataquen la calle a Fernando que es un hombre enfermo que no pidió donación es un hombre que es un amor es lo único que le dijo fue cuando recogen a Matilde en su casa para entregarle la casa recogen a Matilde y ya tú sabes Matilde es una persona que es la peor que vive en el barrio un techo peor que el de Fernando cuatro hijos que sí trabajan pero no no les da y cuando salen para la calzada encuentran a Fernando con un libro debajo del brazo que era una biblia y cuando recogen a Fernando que iba junto a su perra yo estaba viendo la directa ¿por qué no la grabé? hay otra persona que la grabó pero se retiró del internet no sé qué pasó solamente pudo hacerle capturas de pantalla a los comentarios cuando Limay iba editando y ahí las personas se ven ¿qué fue lo que le pasó? ve todo en el loco lo llaman de todo él no pidió ser famoso eso fue una obra de Dios la mojita fue enviada para que él lograra su sueño que siempre fue un artista sin partitura un loco de la calle es uno más como le quieran llamar de tantos a esos personajes que hay de historias en nuestra Cuba y lo han humillado lo han maltratado y ahí es donde entro yo porque no puedo soportar tanta injusticia tanta injusticia sus manos nunca llegó a sus tarjetas nunca llegó una donación de nadie porque siempre el hombre ayer nos decía que las tarjetas el Facebook no era de él él no tenía Facebook él no sabía entonces ¿cómo las personas van a mandar dinero a un Facebook si tú siempre estás diciendo que los Facebook no son de él que ahora la que lleva el Facebook es la hija y su santa mujer claro eso fue para ir a Parará pero ya las donaciones habían sido enviadas más nunca nadie envió una donación entonces lo ven por la calle la gente le tiran piedra le dicen que tiene miles de dólares sin embargo ahora él en julio hizo una directa porque me tiene puesta una directa que hice aquí mismo donde le explico todo y él edita el video donde yo sí le digo Fernando no ha recibido donaciones pero no ha recibido donaciones que no sea de ustedes que las vieron Fernando no ha recibido ni la mujer donaciones de ningún seguidor Fernando no recibe recarga Fernando no recibe 10 dólares todos fueron ustedes ¿tú sabes por qué fueron ustedes? porque ustedes siempre nunca le dieron validez a su real Facebook la tijera y todo hacía el símbolo del número hasta nunca etiquetearon a Fernando en su boda en su en lo que sea de Fernando no hay nada ni a la tijera ni si ve cuba ni cuba ni el otro el otro el otro todas esas páginas se llenaron de views cuando Fernando se monta en el carro que le van a entregar su casa Fernando venía de casa de varias personas pero una de ellas es un hombre de la seguridad del estado de Cuba y el hombre de la seguridad del estado de Cuba le dice a Fernando te aprecio y sé que eres ingenuo pero solo te pido que sepas con qué te estás metiendo y a qué te estás enfrentando tus videos por ti tienen millones de vistas Fernando cuando se monta en el carro piensa que es millones de dólares él no sabe de redes es verdad lo que dice el hombre él no sabe pero Fernando tiene una persona que lo guía y que lo asiste el primer día para que lo retene su Facebook para música no para más nada cuando Fernando se monta en el carro que está Matilde atrás Fernando se monta atrás el hombre tiene el teléfono y dice Fernando ¿qué tú haces con un libro debajo de un brazo si tú no sabes leer? esa es la primera discriminación que recibe Fernando a pesar de que ya venía con un veneno de alguien que por alguna casualidad le dejó entrever a Fernando de lo que estaba ocurriendo ni fui yo ni fue nada porque yo no estoy en Cuba yo lo que estoy viendo es la directa porque yo estoy arriba de ellos de lo que estaban haciendo que fue un mal trabajo fue el único que recibió donación que no fue de alto yo te quedo porque Limay Blanco me tiene bloqueada Limay sabe por qué me tiene bloqueada ¿sabes por qué? porque yo fui la mujer que hizo a Gisberman un hombre pero no le hice hacer todas esas cosas que hizo ¿y sabes por qué? porque le dije a Limay Blanco que iba a buscar entre el grupo de las mujeres que bailaban para Gisberman para no decir otras palabras a ver si su esposa que es la que recaba las donaciones era una de las bailarinas que chico huele hi hello hi I'm Sasha how are you? doing good mira good ¿qué traes? ¿cómo te puedo ir? hay un problema hay que traes el problema que hagas mira aquí me subo a tu dinero me lo pongo pero voy a explicarme mi hijo tiene 16 años él vive con su papá ok le compras con un bien doble peorito pero mi amor a mi nadie me te conoce para saber que el seguro era tan caro ya ¿cómo viene? ¿el dinero que vengo contigo o yo con él? bien con el papá porque estoy insuliendo cerca del papá ok entonces cerca del Miami o de dónde? en Miami en Miami ok Juan si el dinero vive con él el seguro va a pasar claro con el papá y no es libre el papá ay estoy viendo fuera el papá es veterano ¿el veterano? sí hay compañías que le dan cuentos para tener el verano eso sí y claro y perden las mías también si más de vacantes o más poquito y claro los curados los curados los ayudan bastante ¿también? si saca buena nota si saca buena nota para que saque buena nota que se quede con la buena nota que se quede con la buena nota exacto bueno lo voy a dar yo voy a hacer no tengo que caer en ella tengo que caer todo yo nada más la información la distracción o el mundo no es en el carro y claro con la foto de la licencia del papá y la licencia del niño nada más lo que tú necesitas va a sacar del precio coroné bien fácil fácilito ya de nada mi amigo voy a hacer una taja de café no te olvides no me olvides no me olvides yo como trajito ay 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 ¿quieres lucir increíble? en NewLac Cognetic tenemos todo lo que necesitas disfruta de nuestros servicios de cejas delineado plasma facial y capilar Neolipolisis para mordear tu figura con la tecnología más avanzada visítanos en 421 Spine Street Kissimmee Florida 34744 haz tu cita hoy y sorpréndete con los resultados New Life con METI y por supuesto eso para el marketing de la iglesia no está bien tú crees que tú crees que esto de las donaciones se ha vuelto una manera de lucrar en de tú sabes de lucrar de sobrevivir en Cuba de alguna manera ¿sí? ¿crees que sí? yo lo que creo es que respecto a las donaciones cuando hay un buen corazón se entregan pero cuando hay una maldad y cuando hay muchos muchos cables que no conectan con la verdad siempre van a buscar a un culpable que no es el culpable para que pague todo el daño que están haciendo y se ira oculto bueno yo voy a continuación a estarle poniendo a ustedes señores un poquito de la conversación que tuve con Fernando y con su esposa ella ayudó a que Fernando obtuviera realmente ahora sí un piano para él que con dos que tres arreglitos va a estar bien y él está muy feliz como un niño me reí mucho cuando estuve hablando están enfermitos tienen su catarro y reforzamiento en los pulmones pero él quería tocarme una canción y parece que todavía no estaba bien afinado y tuvimos un momento de mucha risa ¿no? porque él él es lo único que quiere es regalar música como mismo yo apoyo a una persona también tengo que dejar las redes de una persona puesta ¿me entiende mi negrita? para que la persona siga viviendo después que yo no esté ahora yo quiero que tú me digas una cosa y yo yo me voy a ir para atrás y me voy a apoyar en ti ¿cuáles son los traumas de Fernando? su papá yo hasta donde tengo entendido con respeto te lo digo y si no lo quieres corresponder no lo respondas tuvo una muerte difícil y fue su ídolo ¿cómo que no? y no lo dejaron ni ir a verlo y él siempre lo vivió aquí con su papá toda una vida desde que su mamá antes de morir su mamá ya él lo vivía aquí con él y su papá lo pusieron en el asilo porque la casa había con yo también y no lo dejaban entrar al asilo yo no me atreví a ir porque no sé fuera a ser que se fue salida del asilo yo dije no, no voy a ir para no estar mi problema en el sentido que estaba cómodo en el asilo pero ahí no lo dejaban entrar a ver al papá y el papá muere el señor ya lo me enseñó el domingo la muerte del papá que estaba más bien y el duro el papá se muere y yo decía perdón no lo puede ser y no lo dejaban ir a la funeral ni nada y eso fue un trauma para él para yo porque siempre le llevó a su papá y nadie entonces murió y ya ya más hay trauma ese más había hecho viral a los días mi papá muere y se hizo viral ya son dos cosas que no sé ahora escúchame un momento cuántas cosas están mal después de que desaparecieron los famosos influencers ya sé que los 5 mil pesos no fueron solamente recaudados se lo debían pero yo quiero saber entre el baño que dijeron que hicieron el techo que dijeron que hicieron todo qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira el problema es de que a él no le dieron dinero como tal el hombre ya lo llevó a tres actividades y él tenía estas tres actividades lo le cobraron cinco mil pesos cuando él lo sacó la puerta de mi casa porque yo lo dejé ahí sentadito ahí y yo fui a recoger a mi nieto que es mi joven yo lo fui a recoger a la calzada que él lo traen de una escuela especial y Fernando se quedaron a hacer una carta sentado y lo hicieron y lo dijeron que vinieron dos hombres y lo recogieron en un carro y se lo llevaron a su boca a mi casa a una cuadra a mi casa ahí el hombre ya empezó a darse y a presentar a Fernando pero lo hicieron con doble sentido porque ya el odisea que vive siendo gracias Fernando pero conocían nada más de tres años ya tenían la camarilla conmada entonces para que todo que ir arriba de Fernando fuera para mano de ellos después apareció Andy Maier junto con ellos eran tres arriba de Fernando que me acuerdo que se descontroló mucho de los nervios que me acuerdo que se descontroló mucho de los nervios en esa época si y entonces ya después de eso vinieron gente miren una gente que pasaron por aquí de gobierno de todo por aquí para acá ya Fernando ya estaba no estaba que era Fernando nunca trajeron nada más y le donaron un piano que el piano no tuve que todos los días comer tampoco que estaba lleno comer lleno y entonces el hombre lleno le donó un piano desde el minuto uno pensé que había cambiado las cosas yo soy una persona que te voy a hablar de corazón ya tuve mi encuentro desafortunado con las recaudaciones mentirosas pero entiendo que tu talento no yo lo que quiero es que tú me digas cuán feliz tú te sientes de tener finalmente el piano bueno yo no lo puedo decir por tu ¿cómo lo ves tú? yo soy un fin yo soy una gente muy antiguo le digo en la que en la otra época viene a ti de oro y frente a la pared que tuvo que abandonar cuando la coja ahí se fue para el amor y se murió porque lo 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 y cómo te sientes tú y cómo te sientes tú de ser descendiente del ecuona cuál es tu responsabilidad sobre eso se rompió el frío enciende motor pero ni congela se lo dieron se lo dieron reparado todo es reparación todo es como te dice lo único que sirve es la cocina y los dos ventiladores y ya un ventilador de aparte hemos hallé se le cayó parece que no es de aluminio es plástico todo es reparado todo es momentáneo y eso se va concediendo porque él sabe ahora que quiere tocar una canción yo voy a estar dejando en este programa si me puedes dar por favor los datos donde se le podría donar si alguno de ellos tiene una cuenta de banco para ponerle si lo quieren recargar y si me permite que se ponga un número donde haya recarga yo creo que no debemos buscar un caballero andante que saque la cara por él porque su esposa es una mujer que está bien una mujer que está cuerda con respecto desde el problema que tiene su esposo y cómo guiarlo por 25 años y con esa mujer se puede hacer llegar esa ayuda y que esté bien administrada porque es la que al final ha estado con él en pobreza y en lo que sea así que este programa está para ayudar y si el hombre de hierro de ayer odisea o limay quieren comunicarse con nosotros y darnos su punto de vista son bienvenidos por mi parte yo tengo mi propia historia que en el próximo programa vamos a estarla despalillando porque se trata de también las donaciones y cómo se manejaron las mías la mentira detrás y yo fui el chivo expiatorio gracias por estar aquí te mando un beso te mando un besito ahora sí ya voy a quitar esto esto fue Zona Cero Podcast la sal que le faltaba a tu noche la verdad detrás de las donaciones del príncipe del piano manos de plata un abrazo mi gente buenas noches baja para que traje seco ojo ojo sal de menos ya fuego tiempo completo vamos si tú quieres te heraste todos los chismes y las farándulas se llama Zona Cero después caja clarita la magnífica así que camina fino que tú sabes que te liras más que se te allá tú sabes cómo viene el chisme tú sabes cómo viene el brete es que no quieres cantarle a tres tazas toma chocolate y más lo que así que prepárate agua prepárate vamos 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 contigo vamos con todo el mundo